El secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez, señaló que sigue atorada la creación de la licitación del alumbrado público de Morelia por problemas jurídicos. Sin embargo, esperan presentar el procedimiento en 15 días más. Un mes y 15 días lleva de atraso dicha licitación, comentó el funcionario municipal, quien explicó que pese a la demora, el ayuntamiento ha recibido solicitudes de 27 empresas interesadas en participar en la convocatoria en este tiempo suspendido. Según el proyecto presentado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar en marzo del presente año, propone la contratación a largo plazo de 6 a 10 años de una empresa privada, la cual se encargará de la instalación de luminarias ahorradoras, mantenimiento de las mismas y abastecimiento de energía. Carla Ayala, respuesta.